Rompieron la concentración y se fueron a un casino. Y ahora resulta que el casino no era solo casino, era algo más que un casino. La historia nos la cuenta César Cervera de los titulares de Frecuencia Latina. Adelante, por favor. Quien comete actos de disciplina está afuera. Esto va a seguir así, aunque a este entrenador le cueste no conseguir el objetivo. Octubre del 2010, y como si fuera una maldición. Cada tres años un destape sacude la videna. El escenario fue Panamá, pero la noticia repetitiva. Otro escándalo mancha la blanquirroja. Tres jugadores escaparon de sus cuartos en la madrugada para divertirse en un casino. Que según señala el diario 16, es un prostíbulo de alto vuelo. Yo llegaba al hotel donde estaba también alojado junto a ellos, a los seleccionados. Llegaba a cuatro y media de la mañana, ingreso a pie y logro ver a tres personas con ropa roja. Yo rojo, camisetas rojas, muy parecido a la ropa de concentración de Perú. Logro ver a tres personas saliendo acompañadas de una señorita de la puerta del hotel del Panamá. Entonces me llama poderosamente la atención y un poco por curiosidad aceleró el paso para un poco confirmar mis sospechas de que se trataban de jugadores de la selección. Y así fue, o sea, llego a ver a tres de ellos, pero reconozco a dos claramente, sin ninguna duda. Uno era John Galiquio y el otro era Raymond Manco. Nosotros hemos hecho nuestras investigaciones, estamos en condiciones de decir que sí, que ha habido un acto de indisciplina. Todavía tenemos que hacer algún tipo más de averiguación porque creo que hay algún involucrado que no participó. Pero algunos sí ya los tenemos confirmados y entonces esos jugadores por supuesto están fuera de la selección. Fuimos hasta Chiclayo donde estaba el posible cabecilla de la fuga y que hoy cae y camina resguardado como si se tratara de una luminaria figura internacional. En Panamá que he hecho la cagada ahí en Panamá, Manco, carajo. Y es muchacho, 20 años, imagínese. Todo lo hace por la plata nada más ahí. Ese es Raymond Manco, el chico de los 20 años, que se ríe de todo y hasta dicen que lo quiso agarrar de Cholito a Mar Carián. Me siento decepcionado porque incluso uno de ellos me llamó hoy de mañana para decir que lo que se publicaba era mentira. Es vergonzoso, realmente es vergonzoso. Parece que a Manco no le importara el sufrimiento de los hinchas que hoy indignados piden una sanción ejemplar. Una inmadurez completa, una inmadurez completa por parte de él. Por supuesto que es una vergüenza, está demostrando ignorancia total, ¿no? Por supuesto, está muy bien que lo castiguen. Sinceramente la vez pasada ya hemos salido de un problema así. Pensé que ya los jugadores lo tenían en claro, ¿no? Pero veo que lamentablemente le falta también experiencia, ¿no? La edad que tiene Manco, ojalá que con el tiempo pueda madurar y cambiar. Inclusive hasta los directivos de su actual equipo, el Juan Aurich, están analizando una sanción y la ayuda de un psicólogo. No es un tema del club, sino de la selección. Pero igual seguramente que vamos a conversar con Edwin, con Juan, y depende de eso lo que diga el técnico, pues nosotros vamos a tomar algunas medidas, ¿no? Nosotros necesitamos que estén en la selección, que juguemos torneo internacional para que él se valorice más. Y por ende podamos recuperar lo que hemos invertido en él. Hay que ver psicológicamente cómo está su mente, ¿no? Para poder ayudarle si es que ha pasado esas cosas. Estoy hablando yo si hubiera pasado esas cosas, ¿no? Amigos cercanos de Raymond Manco contaban que el ex Jotita es amante de las noches. Y la tentación de la carne siempre le gana los mejores partidos. Por eso el destape que hace en portada el diario 16, que el casino Véneto de Panamá es un prostíbulo, confirmaría la debilidad del jugador. Este Véneto de la fama de que dentro de los ambientes del casino donde están los juegos, hay señoritas que ofrecen servicios para hombres, ¿no? Lo que más impacta en la nota es que una visitante que se registra con el nombre de Jackie Son cuenta de una experiencia vivida con su esposo y deja una advertencia a las féminas. Ni se les ocurra subir al casino, allí está la oficina principal y no les importa que andes con tu pareja. Van directo, te proponen algo o sencillamente te agarran el trasero. En las habitaciones entran grupos de hasta cinco personas, es lo peor. Pero la vida del rey, como le gusta que lo llamen, se ha visto tan deslucida que no resulta extraño verlo metido en escándalo tras escándalo. En enero del 2009, en plena concentración peruana, en Maturín, Venezuela, y en pleno torneo de la Sub-20, se apareció en la concentración con su entonces novia Fiorella Bento. Quiero aclarar que ella es mi novia, próximamente matrimonio, así que no se esté especulando ni hablando nada. No se esté enamorado, hijo. Banco se va a casar. Y este año, 2010, es flanco noticioso del mundillo del espectáculo. En junio lo ampayan con la bailarina Michelle Soifer, en lo que llamaron un choque y fuga. ¿What? ¿Excuse me? ¿Ves lo mismo que yo? Lo mismo que tú y todo el Perú. Reino Manco. ¿Manco? ¿Qué hacía en la casa de Michelle? Y lo más importante, ¿desde cuándo se abrazan así? Porque las manos del pata recorren la espalda de la rubia. ¿Amigos? Ay, no sé qué decirte, hija. Porque los amigos no chapan de esta manera. Dos meses más tarde, una desconocida bailarina y modelo pinta al pueblo chichero la personalidad de Raymond Manco. O sea, que cuando él te dijo, oye, ya vamos a formalizar eso, ¿tú qué le dijiste? No, todavía no. Todavía no. ¿Por qué? Inclusive me decía, tócame, que eso es realidad. ¿Qué? ¿Qué? Nada, estaba abriendo su ropero y sacó un jean. ¿Y va? Y agarró y me dice. Ay, ese jean tiene una mancha. Entonces yo toda pan fila le creí. Me ocultó el jean para que vea la amarga que era Dolce Gabbana. Y corren dos meses más y Manco otra vez está metido en un escándalo. Pero esta vez con la selección mayor. Y el caso es denunciado por un periodista deportivo. Llego a ver a tres de ellos, pero reconozco a dos claramente, sin ninguna duda. Uno era John Galiquio y el otro era Raymond Manco. No me consta que sea una juerga, propiamente dicho, pero sí es una escapada de la concentración. Mi labor fue comentar, informar de que ellos incurrieron en una falta y fue comunicarla. Fue simplemente eso. No es un tema ni siquiera personal con ellos. O sea, yo no estoy persiguiendo ni a Manco, ni a Galiquio, ni a ningún otro jugador. ¿Por qué los jugadores de la selección vuelven a manchar la blanca y roja? ¿Acaso es una maldición? Yo asumo la responsabilidad, fui yo. Yo no necesito jefe de seguridad. Si los jugadores son responsables no se necesita nada. Tienen que ser responsables. No pueden mandar como policía detrás de ellos. O quieren estar en la selección o quieren joder. Si quieren joder, que no estén en la selección. Así de sencillo. Se sacaba el resultado y la gente quedaba contenta, ¿no? Y el problema es que ahora se hace notar. Se nota mucho. Simplemente yo creo que hay que aprender de los errores y ya hemos cometido los suficientes errores en procesos anteriores como para poder a lo mejor caer en lo mismo. Quiero preguntarme al estilo Mario Vargas Llosa, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿Pero cuándo se jodió el Perú de los peloteros? ¿Acaso en 1996, cuando el diario deportivo Todespor denunció que Solano, Marengo, Olivares y la foca Roberto Farfán y las entonces voleibolistas Jessica Tejá y Margarita Delgado se confundieron entre tumbas y botellas de cerveza en una canchita de fulbito de Miramar? Se hablaba mucho de que había jugadores que tomaban, de que jugadores que trasnochaban. Pero no había pues la claridad o las imágenes claras de lo que podía haber sucedido. En este caso, bueno, la habilidad del fotógrafo Luis Jiménez permitió fotografiar esta encerrona que se habían dado algunos jugadores y fue publicado en el diario, lo cual pues dio credibilidad a lo que nosotros ya habíamos tenido este conocimiento. Al día siguiente, como todos lo sabemos, Juan Carlos Oluitas dio una conferencia de prensa en la cual había votado pues a Percio Olivares, a Manuel Marengo, a Roberto Farfán, los había sacado de la selección por ese escándalo que se había suscitado con el caso de Miramar. Acaso también en marzo del 2007, cuando Julio César Uribe armó su juerga en Japón antes y después de la derrota con la selección nipona, la comisión mundialista de ese entonces, presidida por el padre de la patria, Juvenal Silva, solo lo multó con el 50% de su sueldo. A mí es más de la misma porquería que sé que hay, pero eso me hace mucho más fuerte, a mí no me debilita, lo único que es la bronca es por el tema de la familia, que es lo que uno más quiere, pero por lo demás, a mí no me hace absolutamente daño porque soy muy fuerte. No he hecho absolutamente nada que vaya contra la buena imagen de uno como técnico y de la federación, que es lo más importante. ¿Acaso también en noviembre del 2007, cuando en el hotel El Golf, los incas, el francotirador Jaime Belli, denunció la presencia de mujeres y cervezas en plena concentración? Solo digo que el domingo por la tarde fueron chicas al hotel y algunos, no todos, algunos pocos jugadores estuvieron con ellas. En los cuartos de los jugadores, no, en los cuartos de las chicas. ¿Cómo hacían los jugadores para llegar a los cuartos de las chicas? Muy fácil, subían al elevador cuatro pisos y hubo pues celebraciones, ¿no? Pero no exentas, me imagino, de algún consumo alcohólico. Hubo consumo alcohólico, hubo mujeres y hubo alcohol. Yo tendría que estar un poquito loco si después de un partido, a la intensidad que se jugó contra Brasil, y tres días antes de jugar contra Ecuador, les doy licencia a los jugadores. O sea, y si es que se las doy, te lo puedo asegurar que les voy a dar a su casa. Y en la calle, haz lo que quieran. Yo no, yo no, ¿qué licencia le voy a dar a los jugadores? O sea, estaría, estaría loco, tendría que dedicarme a otra cosa. Y tras las investigaciones, fueron sancionados con 18 meses de suspensión y al pago de 20 mil dólares de multa. Los tres que han estado son Jefferson, ha sido Acaciete y Mendoza. Y en lo que respecta a Claudio, es la forma y conducta como capitán, en las cuales también estuvo acompañado, sin que esto signifique escándalos de alguna clase, pero sí estuvo acompañado en la piscina y también en la parte de abajo con un señorito. Y ahora nuevamente el periodismo descubre otra fuga de las concentraciones de tres jugadores. Quizás el número pueda ser mayor, y lo más penoso es ver a un marcarían destruido en su interior. Quien comete actos de disciplina está afuera, esto va a seguir así, aunque a este entrenador le cueste no conseguir el objetivo. No tenemos por qué vivir con policías en derredor cuidando que los chicos no salgan, por favor, es ridículo. Marcarián se hace fuerte para capear el momento, el mago dicen que no se va. Aunque pierda, aunque este seleccionador fracase, voy a asumir el reto y voy a dejar afuera a quien tenga que dejar afuera, se trate de quien se trate. Mañana saldrá a la luz las sanciones a Raymond Manco y John Galiquio. Se dice que serían de 18 meses y una fuerte multa. El tercer implicado, y que se guarda bajo siete llaves el nombre, se dice que es Jefferson Farfán. Y todo parece indicar que si se confirma la noticia, lo de la foquita, sería el castigo ya de por vida. Por favor, hay dos casos, este tema de Panamá y otro de Farfán. El de Farfán también está. Estoy averiguando todo, por favor, déjenmelo, no me apuren. Quiero ser transparente, pero quiero ser preciso. Es por ello que yo les pediría a aquellos jugadores que van a continuar en la selección, al público y a ustedes sobre todo, que esta vez no sea paredón y después perdón. ¿Cómo siente, profesor, deseleccionado? Me duele muchísimo, tengo una bronca peor que haber perdido el partido. Pero voy a hacer lo que tengo que hacer, voy a asumir la responsabilidad y hacer lo que tengo que hacer. Por supuesto que tiene que hacer lo que tiene que hacer es lo que tengo que hacer.